Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacalán chicos, vamos a continuar con nuestros episodios de Andromeda Mass Effect, y en este episodio vamos a ir acá. Bueno, esto no va a ser lo único que vamos a hacer, claramente, pero... Sí, es una de las cosas que vamos a hacer. ¡Vamos! Yo creo que aquí ya había venido en algún momento porque los Kets a calle llegan por familias, o sea, por un montón. ¡Vamos! Recording nav points for survey beacon placement, a trivial task. Wasn't trivial to this technician. Lotus Pro... Protocol. The job doesn't go unfinished. Colocar 3 creo o 4 y esas zonas son zonas que yo no puedo acceder o no podía acceder no sé si ahora pueda la verdad ha pasado tanto tiempo que no sé y 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 la otra está en una zona de radiación muy fuerte voy a intentar llegar la verdad que no sé si pueda la verdad la última vez que intenté no puedo por favor estoy manco 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 estoy y esta mierda ya la hemos visto anteriormente esta mierda ya la hemos visto anteriormente he llegado a nivel 15 dice pareciera que era una defensa solamente pero ahora vamos a ver que si podemos colocarla o no o sea a partir de esta zona en adelante era zona 3 creo y 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 no acá no está o si que voy a querer escanear o sea primer es que llegamos a acabar deciera que pareciera que pareciera que el tiempo que no estuve aquí ehh la verdad lo utilizaron bien Porque Ahora puedo estar acá Al parecer se ha limpiado Ha limpiado la zona Pero tampoco Nunca había entrado acá O sea que Algo debe haber Nunca había entrado acá Nunca, pozo gravitatorio Veamos Voy a bajar a investigar Estoy curioso Pero han logrado quitar la radiación Y eso es interesante Una muralla Generalmente esas murallas Tienen 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 esos nódulos Fíjense Fíjense Yo ya he pasado por esto Varias veces Pero claro Todos los casos son distintos Ningún caso es igual Bueno Eso nos da un paso Más cerca Como ella quería Esperamos que esto no se despegue Wow Me voy a colocar Detrás de esto Porque obviamente Eso me va a atacar Esa defensa es... Realmente Fuertísima No Mierda 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 Hay que romper el escudo ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! m***a 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 madre voy a recuperar ese tipu MOTHERFUCKER weón que wea en serio eso sí que eso sí que es fuerte la cago creo que no me había tocado nunca con una de esas mierdas son demasiado fuertes y esto no es parte nada de una misión o sea es simplemente un lugar que encontré ok decifre el código reliquio asignado grifos a la red ninguna línea columna ni forma resultada puede contener entonces tengo que investigar un poco porque no sé realmente qué es lo que trae esta mierda en serio no 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 me cae en la cabeza a veces hay como una especie de hay unas especies de signos por decir así que te ayudan un poco como a decodificar esto ahora qué pasará hablando de pedro juan y digo claro ven qué al equivocarte obviamente usan una clave desfra de dice de i para mí en tu rédica para controlar este entonces fíjense que al lado izquierdo sale anular desciframiento pero No tengo No sé dónde pueda Dónde pueda haber una clave relica Pueda un poco investigar Y chequearse Si hay alguna clave relica La verdad que la necesitamos Si o si Dice un conjunto de datos relicos Variados de unos esenciales Fíjense que aquí Hay cifrados relicos Bueno, un muro Generalmente los cifrados relicos están acá Pero en esta ocasión no los veo La verdad O sea, siempre están cerca al contenedor Voy a probar uno por uno Voy a revisar O sea, voy a buscar uno por uno Se bloqueó Se bloqueó, no puedo creerlo Se bloqueó Tal vez yendo a la consola Yo no sé si la consola me deje desbloquearlo La verdad A veces A veces la consola tampoco O no sé Vamos a ver No, no te deje Entonces ya Cagué Se bloqueó Se bloqueó la consola Y no voy a poder Y fíjense que Ah, ya Hay un monstruo ahí No es que se haya bloqueado Pensé que se había bloqueado No te deje Nunca Ni ¡Gotti! Nunca he aprendido a usar esta mierda bien Descifra el código Relicó asignando glifos a la red Ninguna línea, columna, ni forma resaltada puede contener repeticiones del mismo glifo Entonces Ninguna línea o columna ni forma O sea, línea que vendría a ser esta O columna Ok Creo que nunca había visto una mierda Un anulador Ah no, sí lo había visto Ah no, sí lo había visto vamos a ver p***, puedo estar muy rato acá, en serio, que si sistemas de defensa se conectan no tengo ningún... fíjense a costado de hecho que es como una especie de escudo, no tengo ningún escudo vamos a ver van cambiando en base a quien, no lo sé en base a quien, no lo sé en base a quien cambian en base a quien cambian ehh... interfase failed, offfinder sistemas de defensa se conectan los target están abajo interfase failed, offfinder sistemas de defensa se conectan interfase failed, offfinder sistemas de defensa se conectan todo lo que pensé que podía hacer todo lo que pensé que podía hacer p*** que p***, quiero abrirlos se lo juro que quiero abrirlos o sea, tengo la disposición de abrirlos pero no veo nada, ni siquiera un glifo, ni nada no hay absolutamente nada y nunca he sabido y nunca he sabido cómo utilizarlos bien yo creo que he usado claves de descifrado nada más uuuhuuu uuhuuu encontré una clave de descifrado relico pero... hey, estoy mejorando esto ¿se fijaron lo que hizo? ehh... ¿cómo lo hizo? no sé ahora... como que puso... como que puso m*** el botón esto contiene datos valiables potes que quieras escalarlo tal vez que quieras escalarlo tal vez que quieras escalarlo ehh... entonces... ¿qué tiene? a ver... ¿qué es lo que tiene? me dice que... me dice que... tiene datos importantes que quisiera... escanearlos pero... no veo tiene esa armadura... no... raro... ultra raro... recursos... entonces basura... tiene importancia... la verdad que nunca puedo terminar de saber eso ahí... mmm... veamos... entonces... en esos... por lo menos... hay algunas cosas más que hay que hacer... no sé a qué se refería con escanear esa zona... la verdad... ehh... porque por lo menos yo no... no veo nada... de escaneable... es que... es que... ya voy a salir de acá... por lo menos... por lo menos... porque ya... logramos los objetivos ya... ve... lo que no sabía... que aprendí... es que... Puedes encontrar claves relicas dentro de los cuerpos de los monstruos. Que nunca me había pasado. Pues vamos a ver. Acá está el aire bastante limpio, me impresiona de hecho. Me está diciendo que tengo puntos de habilidad, que me lo está diciendo hace rato, que no los he repartido. Que desaparecieron. Fíjense, ah no, no desapareció. Aquí hay otra que la voy a ir a investigar. Ya, pero es la misma, no tiene nada que ver ahí. Entonces, ya hemos revisado todo esto que nos mandaron ese centro de investigaciones ahora mismo. Y entonces yo creo que voy a volver acá, la verdad. Viaje rápido. No hace nada mal. Y ya también ya estamos casi con el tiempo. Fíjense que aquí, por ejemplo. Dice, localiza la otra asistencia. Las pasiones de la investigación entregan los datos. A protónomos. A protónomos. A protónomos. A protónomos. Estás mirando la otra asistencia. Entonces. Aquí vinimos delante, sino había nada. Y mensaje. Y me sale que si hay un mensaje, entonces es raro. Bueno, no sé. Eso por lo menos Me salía como que había Un mensaje Vamos a ver Que mierda hice Algo hice La cagué En algo la cagué Porque Fíjense que No Algo pasó Como que entregué la mierda Y parecía que faltaba Información Así que Nada chicos Yo creo que Eso va a ser Por el día de hoy La verdad Aquí en Andromeda Y bueno Ya me voy a ir Despediendo Prácticamente Solo quiero llegar allá Y ver que onda Estos puntos son de interés Y hay que cumplir Las misiones Yo creo Muchas de esas Muchas de esas O sea ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!